Hola, soy Edito Saraiva y estaré en octubre en la Biblioteca Regional de Murcia haciendo mi acción Los dibujos curativos, que es una acción que hace mucho tiempo que no hago y estoy deseando resucitar para este momento. Es una acción muy sencilla, consiste en que tú vengas, me cuentes un sueño, un deseo, algo que quieras conseguir, yo te haré un dibujo original y te lo regalaré en el momento. Es una acción en la que la poesía, el juego y la escucha se fusionan y estoy deseando ir a la Biblioteca Regional de Murcia a hacerla. Muchas gracias.